Hola que tal, si estas aquí es porque quieres saber como funciona la armadura de Endota 2 pues perfecto, sin presentaciones ni distracciones como me gusta a mi voy a tratar de explicarte este tema cubriendo varios acápices relacionados primeramente para que todo se pueda entender bien hay que mencionar algunos aspectos básicos que son fundamentales como por ejemplo que en Endota existen 3 tipos de daño el daño físico, el daño mágico y el daño puro el daño físico es aquel que se mitiga o se reduce solamente con la armadura del héroe y generalmente se recibe de los golpes normales del héroe o de habilidades cuyo daño sea de tipo físico como por ejemplo el dazzle que en su primera habilidad y su tercera habilidad el daño es físico hay personas que piensan que es mágico pero no, es físico el daño de tipo mágico es aquel que solamente se reduce o se mitiga con la resistencia mágica todos los héroes por default en el nivel 1 tienen 25% de resistencia mágica el daño mágico generalmente se recibe de las habilidades cuyo daño es de tipo mágico o de objetos como por ejemplo el martillo de rayo o el maelstorm o el monkey king bar que esos efectos al activarse son de tipo mágico por último el tipo de daño puro no se puede mitigar de ninguna manera no existe una variable como la armadura o la resistencia mágica que te permita mitigar el tipo de daño puro y se recibe habitualmente de habilidades cuyo tipo de daño por supuesto sea puro es válido mencionar aquí que una buena forma de protegerse contra el tipo de daño puro es la inmunidad de hechizos siempre y cuando la habilidad no atraviese inmunidad existen dos tipos de armadura en el juego la armadura base y la armadura adicional la armadura base es el número blanco que siempre puedes ver en el héroe la armadura base solamente se obtiene por los puntos de atributos de agilidad cada 7 puntos de atributos de agilidad obtienes un punto de armadura base como puedes ver aquí Tiny comienza en nivel 1 con 0 de armadura porque su armadura natural más la armadura obtenida por los puntos de agilidad que el héroe tiene suman 0 pero hay otros casos en los que esto no es así por ejemplo Ogre Maggi comienza en nivel 1 con 7 de armadura y solamente tiene 14 puntos de agilidad lo que significa que de esos 7 puntos de armadura solamente 2 corresponden a la agilidad el resto son su armadura natural que hacen un gran total de 7 puntos de armadura otros casos interesantes son por ejemplo el caso de Terron Blade con muchísima armadura base gracias a su agilidad en nivel 1 o el caso de Visage o Visage que tiene una armadura negativa pues tiene 11 puntos de agilidad y sin embargo tiene 0 puntos de armadura la armadura adicional es toda aquella armadura que se obtiene por cualquier otra vía que no sea por el atributo de agilidad la armadura de los objetos, la armadura de los talentos, la armadura de los buffs que reciba tu héroe de las auras todas son armadura adicional y se identifican por el número verde al lado de la armadura base después de haberte explicado todo esto vamos a hacer un experimento chulo para mostrarte algo interesante voy a sacar una copia de Terron Blade con su armadura base solamente y luego voy a comprarle unos cuantos objetos y voy a sacar otra con armadura adicional agregada aquí puedes ver como esta copia tiene 39 de armadura base solamente mientras que la otra tiene 39 de armadura base y 40 de armadura adicional ahora voy a hacer que este Juggernaut luche contra ellas y quiero que te fijes en el daño como puedes ver el daño subo entre 190 y 205 para la ilusión con 39 de armadura básica y 40 de armadura adicional perfecto, ahora vamos a ver que sucede con la ilusión que solamente tiene 39 de armadura básica como puedes ver el daño se comporta igual entre 190 y 205 a pesar de que tiene 40 puntos menos de armadura y esto es porque las ilusiones de cualquier tipo y cualquier fuente solamente utilizan la armadura básica y solo muestran que tienen armadura adicional para confundir al enemigo y que no puedas identificar al original porque tenga armadura adicional o no este conocimiento te permite hacer muchísimas cosas en el juego o evitar hacer cosas incorrectas como por ejemplo utilizar medallón de coraje sobre una ilusión para intentar aumentar su armadura y hacerla más dura no, el medallón del coraje solo otorga armadura adicional por lo cual no estás haciendo nada porque la ilusión ignora toda armadura adicional solamente utiliza la armadura básica de la misma manera que intentar debilitar a una ilusión utilizando medallón del coraje igual solo están removiendo 5 de armadura adicional no estás haciendo nada otro ejemplo de algo incorrecto son personas sacando a Sao Cuidas para darle ese 5 de armadura en aura a las ilusiones aliadas y al final es armadura adicional no estás ayudando la ilusión no estás haciendo nada tampoco y si sigo dando ejemplos de usos incorrectos de este conocimiento bueno, podemos hacer un video de terror y no es el punto entonces, formas de utilizar este conocimiento a tu favor bueno, muy sencillo por ejemplo la habilidad puntería de Draw Ranger te otorga una posibilidad de lanzar un golpe con un bonus de daño porque ignora la armadura base del objetivo por lo tanto si planeas defenderte de esta habilidad armar atributos y construir más armadura base no es la respuesta correcta la respuesta correcta es construir objetos que te den armadura adicional o que tus supports, si dominan este conocimiento te proporcionen armadura adicional con blason solar, con medallón del coraje o que tu offlaner compre un Azor Cuidas para que te proporcione más 5 de armadura mira como el conocimiento de este pequeñísimo detallito puede modificar tu toma de decisiones en cualquier rol pero aún no termino hay muchísimos más ejemplos por ejemplo, eres un héroe que saca muchas ilusiones y quieres aumentar la durabilidad contra el daño físico de tus ilusiones la respuesta correcta no es armar armadura a tu héroe principal para que tus ilusiones tengan más armadura la respuesta es armar atributos si tu héroe tiene más atributo principal tiene más armadura base y por tanto tus ilusiones que si consideran la armadura base van a ser más fuertes contra el daño físico ahí tienes la respuesta de por qué las copias y las ilusiones del Terror Blade son tan duras o que el Terror Blade de manera natural tiene muchísima armadura base lo que hace que sus ilusiones sean muy duras y hasta aquí la primera parte en la segunda parte voy a hablar de algo que es un poco más complicado igual totalmente referente a la armadura y que se le puede sacar provecho pero como es algo muy teórico y muy denso quiero apartarlo y ponerlo en otra parte así que nada quédate conectado para más guías ah 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 Gracias por ver el video.